esto fue lo que dijo tolentino hablando del caso de pabla escalante nosotros queremos decirle a la población que esto no se va a quedar con la boca cerrada si hay que cerrar las américas pues se hace fue algo que dijo tolentino que van a seguir luchando para que ese caso se mantenga abierto y que armas que no es dos personas que hay más de dos personas en ese caso y que no lo quieren decir ahí les voy a soltar el vídeo para que ustedes lo escuchen y escuchen todo lo que dijo tolentino y que va a seguir luchando con el público con el pueblo para que ese caso no se quede así como los casos que han pasado se está peleando solamente por pabla sino tantas jóvenes más miren miren donde está el hecho yo quiero preguntarle aquí está la comunidad completa paula santana escalante una joven estrangulada violada maltratada y una empresa que supuestamente no sabe nada un estado que se ha hecho en silencio a esto y yo voy a decir eso de los que están detenidos no sólo dos solamente una joven estudiante una joven que la recogían a las 11 y media de la noche para regresar a las 6 y media de la mañana luego hice estudiar y aquí está todo el pueblo y vuelvo a decir no queremos desorden pero si el estado dominicano si la justicia dominicana no corresponda vamos a parar las américa indefinitivamente nosotros queremos saber sobre este caso de paula escalante como se siente la comunidad sabemos cómo se siente pero cuáles son los pasos que vamos a seguir para que esto no para que esto no quede impune como dirigente y como madre como comunitaria estamos a dar todos los pasos posibles donde se requiera porque no vamos a aguantar una más no queremos que paula sea un número olvidado un registro una niña quiere ejemplar a buena amiga solidaria buena hija quería echar para adelante con su futuro con sus estudios y estos asesinos hijos del mismo demonio le frenaron su futuro de una manera ejemplar porque qué chica de esta edad quiere trabajar y estudiar ninguna de estudiar de día y trabajar de noche para echar para adelante les echaron su futuro esta no se queda como muchas que se quedaron en el olvido paula hoy acaba de nacer en la comunidad y la comunidad pide y la comunidad pide justicia y le pedimos al señor presidente ven mi amor ven 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 miren miren oiganme miren nosotros queremos primero darte fortaleza que les quiero decir al señor presidente que tome a paula como su hija hoy se la adoptamos al señor presidente que piense que fuese una de sus hijas o danisa local ok hoy ustedes fueron a teleempresa ¿verdad? ¿qué hicieron allá frente a la presa? ¿llamaron a la atención? le prendimos velas y le prendimos velones discúlpame la vez que estoy un poco ronca y nosotros lo único que pedimos es justicia porque no aparece el gerente ni aparece la supervisora no aparece la líder ni la que sale en el video diciendo yo sabía que yo estaba ahí no aparece ninguno entonces eso no es cosa de dos personas ahí hay más personas implicadas porque como ellos sabían que esa cámara de ese lado no estaban funcionando entonces eso es porque fue un grande que le dijo que no estaban funcionando porque ya eran dos empleados igual que paula paula no era como una de estas carajitas que andan cuereando en la calle o andan de dicoteca en dicoteca haciéndolo malo paula estaba estudiando porque quería ser azafata viajar por el mundo paula a mi me dijo ángela saca tu pasaporte que yo quiero ir a colombia ella sacó su pasaporte para ir a colombia cuando cumpliera años ¿cómo ella va ahora? no va a ir porque les quitaron todos sus sueños se los mataron todos el acosador el acosador tiene nombre venga acá el acosador tiene nombre y lo han mencionado varias veces y ha pasado desapercibido a los ojos de muchas personas Santo Samuel de Jesús Rosso es el nombre del acosador tiene nombre y apellido y lo están descubriendo lo exoneraron lo investigaron ligeramente muy laxamente ¿dónde está él? ¿dónde está la supervisora? entonces ¿dónde están los pronunciamientos del presidente? cuando Lely Rosado lo repito ahora lo dije anteriormente cuando Lely Rosado murió el país se lamentó los youtubers somos pueblos José Peguero corrupción a desnudos etc se pronunciaron varios días ¿cuántas veces han pronunciado? ¿cuántas veces han pronunciado respecto del caso de ella? de Paula entonces este caso es muy semejante al de Llenas Aibar pero como Lely Rosado y Llenas Aibar son de clase media alta y Paula y Paula Santana es de clase trabajadora no tiene la misma relevancia eso da vergüenza la fiscalía la fiscalía y la policía se venden por dinero tanto que hablan de Haití sin embargo las instituciones son débiles miserables miserables y se venden por peso instituciones fallidas como Haití como África da vergüenza el acosador tiene nombre lo repito la madre puso querella ¿dónde está? ¿dónde está? Santo Samuel de Jesús Rosó ¿dónde está? Santo Samuel Santo Samuel de Jesús Rosó ¿dónde está? ¿dónde? en el aire ya solo diré una cosa este pueblo no va a descansar hasta que se haga justicia porque ella no está sola ella no está sola y no vamos a descansar es lo único que digo bueno mire yo le puedo decir a cada uno de ustedes no de 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 estamos cifrando Tolentino no 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 yo soy uno más